...que nos va a detallar lo ocurrido el fin de semana. Buen día, buen día a la audiencia. Así es justamente el día sábado en horas de la mañana. Justamente tuvimos una situación donde en principio el personal policial que andaba de recorrida por la zona céntrica en el móvil policial observa a un vehículo Fiat Línea que se encontraba realizando maniobras indebidas, ¿cierto? Y en este accionar también se insulta con otros automovilistas y bueno, el conductor al percatarse de la presencia policial intenta darse a la furga, por lo cual realiza justamente otras maniobras en la cual colisiona a otro vehículo que se encontraba estacionado como así también casi atropeza a un par de transeúntes. Bueno, y en ese accionar se sube al boulevard, ¿cierto? Que se encuentra en la avenida San Martín y Casa Pellegrini rompiendo parte de lo que es el extremo de una de las ruedas de este vehículo como mencionaba Fiat Línea color negro y en este sentido, digamos, en ese lugar el personal policial desciende y logra la aprehensión de uno de ellos, eran dos personas masculinas y mientras que el conductor se da la fuga, digamos, de a pie por lo cual, bueno, en este sentido se labra justamente la actuación correspondiente posteriormente el vehículo que se encontraba estacionado, digamos, el propietario radicó la denuncia correspondiente porque sufrió daños en el sector de... El conductor del Fiat Línea que se da la fuga fue detenido a las pocas cuadras. También, digamos, en este sentido se irradia, digamos, esta situación y personal del área de investigaciones también que se encontraba en las inmediaciones logra la aprehensión justamente de estas personas. Así que, bueno, en este marco quedan detenidos justamente por el daño y como así también, bueno, se realiza la contravención correspondiente por conducir de manera peligrosa para terceros, ¿cierto? Comisario, hay varias versiones al respecto. ¿Pudieron identificar a esta gente? ¿Vive acá en el Bolsón? Sí, son ciudadanos de esta ciudad, con domicilio en esta ciudad. Bueno, quienes justamente tienen también antecedentes, digamos, por distintas situaciones. Pero, bueno, en este sentido, luego de informar a la Fiscalía Descentralizada de esta ciudad se dispuso la notificación de la causa judicial y posteriormente justamente la libertad de esta persona. ¿El patrullero que estaba detrás de estos vehículos al que huyó le pudieron tomar la patente e identificarlo de alguna manera? Sí, sí, sí. En este sentido, el personal justamente que iba en el móvil policial es el que interviene y, bueno, y esta persona es identificado justamente el vehículo que tuvo este accidente, este incidente... ¿El otro vehículo, digo, tiene algún dato o no? No, no, en este sentido no. Es decir, tenemos la situación esta que comentaba de que ante estas maniobras indebidas, este, tuvo altercados con distintos automovilistas, ¿cierto? Lo cambio de tema...